Esta mañana una mujer fue localizada en un monte que es usado como basurero clandestino del fraccionamiento Renacimiento al sur de Mérida. Al principio de las averiguaciones se había manejado la versión de que la mujer se encontraba con huellas de violencia y sin ropa, a lo que momentos más tarde la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado negarían esta versión y aclararon que la joven de aproximadamente 20 años portaba un vestido negro y que no se encontraba inconsciente sino dormida. Sin embargo, fue trasladada a un hospital para darle atención. Por otro lado, las autoridades estatales también informaron que investigan el caso de una mujer lesionada con arma blanca durante una riña con otra fémina en una reunión en la que ingerían bebidas alcohólicas en la colonia Emiliano Zapata Sur 2. La mujer se encuentra grave y hasta el momento se desconoce si se detuvo a alguien por este hecho. El Pleno del Congreso de Yucatán aprobó por unanimidad el incremento de penas para quienes cometan el delito de violencia familiar o feminicidio a víctimas embarazadas. Con esto, la sanción para el delito de violencia familiar pasa de una mínima de 2 a 3 años y una máxima de 7 a 8 años. Y se indica que si el delito se comete a una mujer embarazada o hasta 6 meses posteriores al parto, la pena puede incrementar hasta en dos terceras partes más de la pena máxima. En las últimas 24 horas se registraron 25 nuevos contagios por COVID-19 en la entidad. Además, se reportan nueve pacientes en hospitales públicos y ningún fallecimiento por coronavirus, según reportó la Secretaría de Salud de Yucatán. La presencia del fenómeno de la niña podría provocar una temporada intensa y con un mayor número de ciclones tropicales para la región, pues de acuerdo a los últimos informes del Centro de Ciencias Atmosféricas de los Estados Unidos, el fenómeno ha incrementado su intensidad a tal grado que puede ser comparada a una temporada no vista desde hace 27 años, según afirmó Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien también explicó que con normalidad la temporada que da inicio el 1 de junio y culmina el 30 de noviembre, contempla 14 ciclones tropicales. Pero debido a diferentes factores atmosféricos, el 2022 tendría un número mayor. Yucatán se adhiere al Compromiso de Malmo, que tiene como propósito comprometer a los gobiernos locales a fomentar acciones transversales en torno a la tensión climática, incorporando la equidad social en las políticas públicas. Con esto, Yucatán reafirma su interés para trabajar en las políticas de equidad en el ámbito de la sostenibilidad tal como lo ha hecho a través de la Agenda 2030 y ahora la 2040. También en el Congreso Mundial de los Gobiernos, el alcalde de Mérida, Renan Barrera, firmó una carta de intención para participar en el proyecto prourbano que tiene como objetivo el fortalecer políticas públicas en materia de cuidado del medio ambiente, con el cual presentarán ante el cabildo el inicio de trabajos que permitirán proteger a la ciudad ante futuros riesgos ambientales. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró hace unos días que contratarán a más de 500 médicos cubanos para resolver el déficit existente de médicos generales y especialistas en el país, a lo que la presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán, María Elena González Álvarez, señaló que en México hay suficientes médicos colegiados y certificados que quieran trabajar y son suficientes para poder cubrir la demanda. Sin embargo, muchos de ellos no cuentan con las prestaciones adecuadas o no se les da el espacio.